Pero pues muy bueno chicos, y vamos a hablar del caso Negreira porque han salido informaciones, muchas informaciones, muchas cositas, y por supuesto siempre que sale algo ya sabéis que os lo informo, ¿no? Os leo toda la noticia y luego, bueno, os saco un poco mis conclusiones, aunque ya sabéis que lo que opino es que hay que esperar a que haya un juicio y cuando todo salga, pues evidentemente ya se podrá decir una opinión ya más contundente o más real de lo que ha pasado aquí. Vamos a leer todas las informaciones y voy a dar mi opinión porque estoy bastante molesto y enfadado con muchos medios. ¡Vamos! Vemos que hoy día vamos a hablar, como digo, del caso Negreira, que lógicamente en este canal jamás lo he tapado. Creo que si buscáis Mancuer, caso Negreira, hay, no sé, 80 vídeos porque evidentemente estamos hablando de un tema muy serio. Hubo unos pagos acreditados, están ahí, el Barça pagó a Negreira y ahora hay que saber el por qué, dónde fue ese dinero y todo esto. Cada uno, lógicamente, puede pensar lo que quiera, sacar sus conclusiones, evidentemente es normal, es normal. Hasta ahí bien, soy el primero que, lógicamente, esto sabe que no está bien, que algo raro hay ahí y que esto no me ha gustado. Lo he dicho desde el primer momento. Por supuesto hay que investigarlo a fondo y creo que todos queremos que se investigue a fondo y que, lógicamente, aquí salga lo que salga, pero cuando se demuestre, cuando haya un juicio, cuando haya una sentencia, ahí sí seré el primero en decir, este tío a la cárcel, este no puede volver a pisar el Barcelona, y si se demuestran muchas cosas de las que están diciendo por ahí, seré el primero en, lógicamente, en decirlo. Lo que no veo normal es que muchas veces sacan refritos, sacan noticias que ya han salido antes, pues les cambian dos o tres palabras y como que es una súper exclusiva. Hoy se siguen filtrando declaraciones de los exárbitros que hay que, bueno, tener en cuenta que ahora mismo se ha levantado el secreto de sumario de la Guardia Civil, algo que es importante, el secreto del sumario. Os lo dije hace un día que ya salieron ya las informaciones de que, lógicamente, a partir de ahora, durante dos o tres días, durante las siguientes semanas, se van a ir filtrando cosas, que son informaciones y son, bueno, declaraciones de los exárbitros a la Guardia Civil, dando su opinión de lo que les parecía eso, si sabían algo, si no lo sabían, si eran partícipes, si no, pues van saliendo cosas y se van filtrando cosas. Hasta ahí lo veo bien, si ellos llegan con esas informaciones, pues es normal que lo saquen. Al final, los medios de comunicación están para informar y si tienen una información hay que sacarla. Ahora bien, la manipulación que he visto hoy, sinceramente, deja mucho que desear, porque los medios están para informar, informar de la verdad, sin tocar nada. Si una persona, si un exárbitro da una declaración, me parece bien que se saque, me parece bien que se informe, yo estoy haciéndolo, estoy informando de ello. Me podía callar, podía no decir nada, podía seguir haciendo vídeos de otros temas sin tener que hablar de esto, que incluso sé que me perjudica, tanto para un lado como para otro. Porque los del Barça me dicen que por qué hablo de esto, y los del Madrid que si quiero taparlo, que si no sé qué, que si lo estoy como medio blanqueando. Simplemente lo que digo es que hay que esperar a que haya una sentencia. Estos vídeos me perjudican, os lo puedo demostrar, siempre bajo suscriptores, muchos dislikes y todo esto. Lo que pasa que yo me veo en la obligación de informar cuando sale esto. Ahora bien, hay que informar con palabras textuales. El AS, sinceramente, a estas horas, lo sigo viendo, siguen con el mismo título, siguen con lo mismo, no, importada, algo que no es verdad. Dicen, el Barça contrató a Negreira para lograr beneficio deportivo, según el exárbitro González González. Esto no se ha dicho así. Estas no fueron las palabras de él. Y esto es lo que a mí me molesta. Esto es lo que a mí me molesta, que al final se manipule. Por ejemplo, el marca sí que lo ha puesto bien. Dice, entiendo, entiendo que el Barça querría sacar algún beneficio deportivo. Es decir, es la opinión de González González. González González no ha afirmado, no, el Barça pagaba para esto. No. Él ha dicho, yo entiendo que pagarían para sacar algún beneficio deportivo. Evidentemente es el pensamiento de muchas personas, de mucha gente. Y lógico, es normal que lo piensen, porque evidentemente esto es muy raro. Hay unos pagos ahí. Ok, pero él no lo afirma porque él eso no lo sabe. Es su pensamiento, su opinión. De ahí al titular de muchos medios, sinceramente es increíble. Por ejemplo, en el mundo también lo ponen. El árbitro González González ante la Guardia Civil. El Barça contrató a Negrera para conseguir algún beneficio deportivo. Esto no lo dijo así. Es que esta palabra no es textual. Es que esta frase no es así. Es que me parece increíble. Dice, mi opinión es que Enrique Aznegreira se puso de acuerdo con directivos o miembros del Barzona para beneficiarse a título particular con estos pagos y repartírselo entre ellos. Esto es lo que dice. Que los informes de asesoría arbitral eran inútiles, ¿no? Estos famosos informes. Pero lo que dice es esto. Era un mero trámite para justificar los cobros. Pero que, en mi opinión, es que Enrique Aznegreira se puso de acuerdo con los directivos o miembros del Barzona. Aquí también hay que ver dónde fue este dinero. Porque, a ver, al final son 8 millones, 7, 8 millones. Yo supongo que la Guardia Civil, supongo que esto lo vayamos sabiendo, están mirando el rastro de ese dinero a dónde ha ido. ¿Quién se ha metido estos 7 millones en el bolsillo? Porque, evidentemente, él no los tiene en ninguna cuenta. Esto es lo que se está investigando. Hay muchas cosas aquí. Los directivos del Barça. Porque pagaban, ¿para qué? ¿Dónde iba también ese dinero? Evidentemente que hay muchas cosas raras. Pero lo que no se puede hacer es manipular un título, una portada, en un medio de comunicación con una frase que no ha dicho esta persona. Porque es que no está afirmando nada. Si no es lo que él piensa, es lo que él entiende. Él entiende que si hubo esos pagos, será porque el Barça querría un beneficio económico. De ahí a, no sé, estar manipulando. Una declaración me parece increíble. Es que me parece increíble. O sea, yo, hay cosas que, pues, entiendo. Se supone que están para decir la verdad. Y supongo que me van a caer a mil palos ahora. No, es que tú lo estás blanqueando, porque eso está claro. Que sí, que la gente puede opinar, expresarse y tener el pensamiento que le dé la gana. Y es normal que la gente pueda pensar mal. Es lógico. Lo que no se puede hacer, repito, es que si él da una declaración, la tienen ellos, se la han filtrado a ellos, la tienen a ellos, según el mundo. En la página web la ponen bien, pero en la portada cambian completamente. Porque no es lo mismo que Negreira pagó, o que el Barça pagó a Negreira para esto, o yo entiendo, en mi opinión, yo creo que es esto. No, no, es muy diferente. Es muy diferente. Luego, que si destruyeron unos documentos, que según están diciendo, es por otro asunto, no por el caso Negreira. Pero lo ponen aquí para que parezca que es del caso Negreira. Van a salir muchas cosas. Evidentemente, cada vez más informaciones y tal. Pero también hay que leerlo todo. Y dice, Así termina. Esta es la última frase de toda la información. La última frase. Abajo del todo pone, no obstante, ninguno de los árbitros que han declarado confiesan la alteración del resultado de algún encuentro por indicación de quien fuera la mano derecha de Sánchez Arminio. Lógicamente, esto ya se verá. Ya se verá. Si también están mintiendo, si no mienten, esto lo tiene que averiguar la Guardia Civil, los investigadores. Yo no tengo ni idea. Evidentemente, es algo raro. Estamos hablando de un tema muy serio. Porque yo no he escondido nada ni, lógicamente, no he blanqueado nada. Es lo primero que, si se demuestra que el Barça se vio beneficiado por estos pagos, el Barça tendrá que llevarse la sanción que tenga que llevarse. Y, evidentemente, todos los presidentes que han formado parte de esto, pues un poco más de lo mismo. Pero habrá que informarse bien, habrá que esperar aquella una sentencia, porque ahora mismo están investigando. Pero vamos, que se empiece ya a manipular informaciones y estos días van a salir 80.000 cosas. ¿Esto ha cambiado algo? No ha cambiado nada. ¿Esto qué ha salido? Nada. Es la opinión de un exárbitro. Entiendo que querrían sacar algún beneficio deportivo. Ya está. Eso es lo que dice. Que él entiende que esos pagos serían para eso, pero que él no lo puede afirmar, evidentemente. ¿Que Negreira tendría poder? Evidentemente que Negreira tenía poder. Era el vicepresidente de los árbitros. Evidentemente, pero por eso hay que investigarlo. Ahora sale otra información que dicen que un testigo revela que Martínez Munuera pagó él al hijo de Negreira por supuestos servicios como de mentoría. Ahora es el árbitro el que paga al hijo de Negreira. En fin. Última hora. Estos días van a salir muchas informaciones de las declaraciones de los árbitros. Me parece bien. Hay que sacarlo si lo tienen. Lógicamente, las informaciones no hay que ocultarlas nunca. Soy el primero que habla de esto. pero no manipulemos. No manipulemos porque es que lo podéis ver vosotros mismos. Os invito a que vayáis a El Mundo, que vayáis a cualquier web donde pone toda la información y que leáis textualmente las palabras de ese señor. Él opina que los pagos del Barça a Negreira era para beneficiarse deportivamente. Cosa que me parece bien porque su opinión es lo que él piensa y lo que piensa muchísima gente. Ok, pero él no afirma ni confirma nada. Es que la diferencia es enorme. Enorme. Y si comenzamos así con todas las declaraciones de no sé si de 40 árbitros, madre mía. Madre mía. Lo que está claro es que eso es un tema serio. Que va a salir de todo. Que entre los propios árbitros, estoy seguro que muchos saldrán salpicados y que entre ellos se van a lanzar. Porque ya se está viendo si están diciendo que hasta el hermano de Monuera ha sacado ahí una información. Entre ellos se van a lanzar. Incluso saldrán cosas que no tienen nada que ver con esto. Y lo vais a ver. Pero bueno, en fin, mi postura sigue siendo la misma. Si se demuestra que el Barça hizo algo y se vio beneficiado por esos pagos porque querían sacar beneficio deportivo, que pague el Barça y los directivos. Ni más ni menos. Ahora bien, hay que llegar hasta el final. Hay que esperar a una sentencia. No queráis que diga yo aquí el Barça culpable cuando no hay ninguna sentencia. Eso no lo esperéis de mí porque no lo voy a hacer. Tampoco estoy diciendo que esto no es nada. Tampoco he dicho nunca que el caso Negreira es una tontería. Tampoco. Nada más he dicho esto. Pero bueno, cada uno que opine lo que quiera. Pero por lo menos con la verdad por delante y con las declaraciones reales. En fin, quiero saber vuestra opinión. A ver qué me comentáis. En fin, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.